hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos hoy les traigo el leo porque vi que pues en los comentarios la gente decía mucho el leo y el lancelot y pues decidí comprar el leo porque a mí leo me gusta bastante tenía alrededor de 80 millones de plata guardados y pues dije bueno voy a comprar el leo ya que no tengo la posibilidad todavía de pedirlo y aquí lo tengo si les voy a mostrar el leo al principio para que vean cómo está equipado bueno normal si le tengo las armas estas que son las nuevas las que están súper súper chetadas y súper súper chetadas mega mega chetadas una vaina loca el daño que hace esta nueva meta pero bueno módulos me volví loco y le compré este heavy armor kit simplemente para darle 7% más de durabilidad no está maximizada nada por el estilo y el activo le coloque este de reparación avanzada a pesar de que no utilice el drone que sirve con esto sino ahorita le muestro el drone si vamos a ver el piloto el piloto pues después de gastarme 10.000 de oro buscando adrianchón era como que si el sistema sabía que necesitaba adrianchón y no me lo mostraba me mostraba pilotos legendarios de todo tipo yo creo que me salieron todos una y otra vez y luego me salió adrianchón bueno ya lo conseguí y en que me senté bueno le aumentó un poco los daños y con habilidad normal de adrianchón la aumenta pero también por aquí le aumenté un poquito más el daño no me acuerdo dónde pero por ahí se le aumenté o no mentira aquí le le coloque más de una habilidad leo pero le reduje la velocidad y también aumenta la velocidad con el objetivo de que me quedara casi que igual si no súper lento la mente la durabilidad pues este módulo para que se active si me están volviendo nada y bueno aquí está aumento de daño en las armas un 3,2 por ciento si no es mucho que tenga de daño extra este robot y pues que los efectos del módulo activo pues le duren un poco más es necesario para el plan que tenía así vamos a ver el drone que fue totalmente distinto y los microchips esta vez también la estrategia venía utilizando el nebula me ha funcionado mucho con los robots sí que son débiles que no tienen ningún tipo de habilidad con el hover si me funcionó súper bien me funcionó también súper bien con pues con el reefing pero esta vez le quería dar un poco más de fuego ataque al leo y que tuviese las habilidades de paralización de su presión de congelación si de todo para ver qué tal me iba y en verdad que tengo unas batallas que el leo destrozaba todo el mundo si acuérdense que estoy jugando en liga campeón les voy a mostrar el chip que quizás no han visto qué es el microchip del arma incorporada del drone tiene un alcance de 800 metros dice que hace 3000 de daño aquí dice que tiene un tiempo de recarga de 10 segundos no estoy muy seguro cómo funciona si es que tiene una munición exacta y dispara y luego recarga así no sé ustedes van a ver en el vídeo que el el dron hace una lucecita ya lo ya lo escucho y ya lo escucho cuando hace el efecto del disparo así que ya sé si lo único malo de este microchip es que consume demasiadas pilas de energía y pues aquí te dice que infligen daños a una gran distancia a crecer que son 800 metros me parece demasiada la distancia pero bueno no pueden dar sus opiniones allí que más le coloque pues lo normal que quizás no un visto en el canal pero quise traer algo distinto le coloque este que es de supresión sí pues súper bien me ha funcionado bien con el leo también lo coloque este es para paralizar también ha funcionado súper bien en verdad que si lo sentí los efectos en este robot me gustó mucho este de congelación si el efecto de las armas criogénicas también lo sentí varias veces ya veo los efectos cuando se encienden ya estoy como que entendiendo mejor la parte simbólica visual de esto de los drones y bueno aquí tiene una pila de batería para que tenga más espacio y le coloque este que es una versión de los que tenía antes cuando la durabilidad del robot baja 50% tengo 10 puntos más de defensa durante 5 segundos no está chetado este modelo inclusive lo conseguí me di cuenta que existía porque lo conseguí mi cuenta entonces lo busqué aquí para utilizar lo siguiente yo voy a dejar unos clips unas batallas me pareció muy interesantes como como se defendía el leo contra titanes contra escorpión contra toda vaina porque todo el mundo me queda matar al pobre leo me va a tocar que cambiarme el nombre porque de verdad que siento que cada vez que salgo me quieren violar todo el mundo pero bueno vamos a ver los clips y luego el gameplay gente Gracias por ver el video. 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 En el próximo video. Si era tradicionalista. Entonces pues, el video. con habilidades de daño locos. Esos microchip. La batalla se acabó. No sé muy bien. Y el video. Este tipo que me tocó. funciona muy bien. y todos y todos. a muy bajo. suelo utilizar más. el artur. porque tengo la disposición. de defenderme de defenderme. muy largo. en esta batalla.